Los Cerros El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, una nube extendida hasta el sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Y para su dolor, un solo fin Este fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y él le decía, ve, tenemos que vivir ¿Cómo dice? Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve, lleve mi tono, señor, ya los ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor ¡Di no más! ¡Rigo! Así, así, así En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón ¡Como dice! Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ve, lleve mi tono, señor, ya los ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Á! ¡Rigo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video